Hola amigos del periódico El Sol, hoy nos encontramos en el lanzamiento de la cuarta temporada del programa número uno de Colombia, La Voz Kids, un programa lleno de puro talento y música, así que estén pendientes que esto empieza. Hola amigos, bueno, estoy con Laura Tobón, nada más y nada menos, y cuéntanos un poco qué ha sido esta experiencia en La Voz Kids. Bueno, la verdad es que para mí ha sido un honor, un privilegio poder estar nuevamente en esta temporada de La Voz Kids, yo llego siendo el ángel, la madrina de todos estos niños para que se sientan seguros, que no tengan miedos, quitarles esas inseguridades, y bueno, siento que hemos hecho un gran trabajo porque todos los niños han salido contentísimos, hemos visto historias que nos han llegado al corazón, y bueno, para mí esto no es un trabajo, esto ya es una pasión, amo. Bueno, te vemos como modelo, como presentadora, como youtuber, ¿qué más tiene Laura? Pues la verdad, vamos a ser multifacéticas, me encanta sorprender a mi público con cosas diferentes, entonces ustedes nunca saben, de pronto este año termino sacando un disco, termino actuando, termino alguna cosa rara, pero algo diferente siempre van a ver en Laura. Bueno, regálanos un saludito para el Periódico del Sol e invítalos a que vean La Voz Kids. Bueno, cuéntanos un poco, bueno, perdón, primero, bienvenido, y cuéntanos un poco qué nos trae esta cuarta temporada. Bueno, estoy muy contento de estar acá, gracias por acompañarme, tú fuiste testigo del primer capítulo, ¿lo disfrutaste? Un montón, créeme. Bueno, esta es una temporada que está cargada de mucho más talento, de muchas emociones, sorpresas, se vienen unos asesores increíbles, son piso 21, ellos van a estar en toda la etapa de batallas, creo que es importante recalcar su labor porque lo están haciendo fenomenal. Y en toda esta primera etapa de audiciones a ciegas, pues yo voy a estar con Laurita, acompañando a los niños, a sus familias, y siempre será muy gratificante poder ser parte de sus sueños. Ellos vienen con muchas ilusiones, se paran en el diamante de las estrellas, y tienen como testigo a Colombia entera de lo que está pasando en sus inicios musicales. Entonces, estar ahí, darles consejitos, es algo demasiado hermoso, es una bendición de Dios, y ya lo saben, los invito a que no se pierdan la cuarta temporada de La Voz Kids. Bueno, yo quisiera saber, ¿cuál es la experiencia más linda que has tenido en esta temporada? Bueno, he llorado mucho, he llorado mucho, pero eso no significa que haya pasado malos momentos. He llorado por la emotividad, por conocer un poco más de las historias de vida de todos estos niños, por ver la manera tan increíble como persiguen sus sueños, tienen mucha determinación, tienen disciplina, son unas esponjitas, y absorben todo, todo ese conocimiento que les están dando los entrenadores, todo el equipo de trabajo de La Voz Kids. Y bueno, como te lo dije ahorita, he llorado, he sonreído, he vibrado también cuando se giran los tres entrenadores, y sería muy difícil decir un solo momento, creo que son muchos en general, y vivir esta aventura de La Voz Kids, estar montado en este avión, creo que no tiene precio. Bueno, regálanos un saludito para toda la gente del Periódico El Sol. Familia de Periódico El Sol, soy Alejandro Palacio, y los invito a que no se pierdan la cuarta temporada de La Voz Kids, va a estar espectacular. Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Fanny Lu, Laurita Tobón y yo, los vamos a guiar para que conozcan los nuevos talentos de nuestro país, ya lo saben, La Voz Kids, la cuarta temporada. Bueno, ya hemos llegado al final de esta nota, y ya saben, no se pierdan próximamente en el Canal Caracol, La Voz Kids, cuarta temporada.